Hay un sitio aquí, por si quieres volver, recordando el ayer y pensando en ti Y perdámonos más, no volvamos jamás, tratando de encontrar a la nube gris Las nubes grises tapaban el cielo, y las hojas se las llevó el viento Recordaba, sentados tú y yo, en un madero contemplábamos el salir del sol Y la noche, nos trae el amor Hay un sitio aquí, por si quieres volver, recordando el ayer y pensando en ti Y perdámonos más, no volvamos jamás, tratando de encontrar a la nube gris Cuando de pronto, te hablaba en silencio Y tus ojos decían, te quiero Recordaba, sentados tú y yo, en un madero Contemplábamos el salir del sol y la noche, nos trae el amor Hay un sitio aquí, por si quieres volver, recordando el ayer y pensando en ti Y perdámonos más, no volvamos jamás, tratando de encontrar a la nube Hay un sitio aquí, por si quieres volver, recordando el ayer y pensando en ti Y perdámonos más, no volvamos jamás, tratando de encontrar a la nube gris Y perdámonos más, no volvamos jamás, tratando de encontrar a la nube gris Y perdámonos más, tratando de encontrar a la nube gris